¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Capital Musical. Mi nombre es Sergio Rojas y miren nada más con quién estamos. Molotov, por supuesto. Estamos con Randy y Tito. Qué gusto tenerlos aquí en Capital Musical. Gracias a los de Banorte. Gracias, güey. Igualmente a todo madre. Qué bueno. Creo que una fecha muy importante para ustedes, 12 de mayo, en el Foro Sol. Nuevamente de regreso Molotov a los escenarios y escenarios grandes, mi Randy. Sí, estamos muy emocionados de poder convocar un público tan grande que es el Foro Sol. Estamos con el reto de hacer un show interesante. Inolvidable que algo que no hayamos hecho antes en cuanto a una producción grande. También lo vamos a documentar para toda la gente que no pudo asistir. Estamos justamente en plena planeación. Justo, ¿te acuerdas que habíamos platicado eso en la conferencia de prensa? Debido a que ustedes tienen materiales en el Palacio de los Deportes y también en Rusia. ¿Tienen pensado también, aparte de este Foro Sol, en otros lugares de la República, documentar todo este material? Para ahora sí, en un futuro, poder sacar una compilación. Pues en realidad es mucho más sencillo que antes poder levantar material. De hecho, el chavo que pasó ahorita, nuestro fotógrafo que va a todas las giras, estuvo en la grabación del disco. Entonces, eventualmente estaría padre. A mí se me antoja, está la posibilidad de ir a Japón este año a hacer un disco desde Japón. Estaría chingón. ¿Súbal a las mujeres con banda? Nada más sexy que una mujer bajista. No, está increíble. Pues a nosotros nos dieron la oportunidad bandas grandes en su momento. Le abrimos mucho a los seres del silencio. Girábamos con Kuriaki en su país. La maldita. Está padre que te den ahí como el banderazo para compartir convocatoria en un escenario más grande con tu trayectoria. Entonces, si Molofest se trata un poco de eso, de mostrar talentos nuevos en un escenario, pues no puede haber más gente. ¿Cómo surge la idea del Molofest? Pues una idea que teníamos desde hace mucho. Pues obviamente pasó lo de la pandemia y eso de los shows en vivo, pues se hicieron una cosa de... Sí, no mames. Y lo de los shows en vivo, pues obviamente era una cosa del pasado, ¿no? Y ahora que nos dejaron salir de nuestras jaulas, pues retomamos la idea y justamente lo estamos gestionando ahora en forma. Este año yo creo que va a estar medio canijo sacar la primera edición, pero yo creo que para el 2024 por ahí ya va a estar. Para que se vea el arte en un escenario como debe ser, ¿no? Un artista es tan bueno como su último show. Sabemos que ya lo platicamos de los nuevos sonidos, como bien lo dice César, mi compañero de Proceso, del reggaetón, de todo lo urbano. ¿Ustedes tienen pensado hacer un disco sátira que puedan manejar este tipo de sonidos, pero con el ritmo, con las letras elocuentes, con todo lo que es Molotov? No. Perfecto. En realidad ya existe, por ejemplo, Rastamandita es precursora del reggaetón, es Raga Muffin, que es el papá del reggaetón, cuando se deriva del reggae. No particularmente, en el momento de nuestra historia que seguimos una tendencia, posiblemente al principio queríamos ser como un Cypress Hill, pero tocando un análogo, no seguimos con muchas tendencias. Ahorita que comentas de Rastamandita, es una de las canciones más escuchadas dentro del top 10 que tienen ustedes, y debo decir que tiene 29.548.009 reproducciones. Vale, no seas payaso. No, en serio. Así que hice una investigación acerca de todas las canciones que pueden ser del gusto de los fans de Molotov. La de Puté. Esa, esa, bueno, te puedo decir que está nada más y nada menos que en el número 3, con 87.252.078. Y lo platicamos en la conferencia de prensa, la número 1, la que se lleva las palmas. Gimme the power. Gimme the power. Y tiene 179.189.200 reproducciones. Ole. Si yo hago la suma de los 5 primeros lugares. Que nos pagaran un centavo los Spotify. Pues deberíamos, voy a investigar y yo me mando ayer. Gracias, va. Pero Devoto Latino, Hit Me, Puto, Frijolero, Gimme the Power, tienen ustedes la cifra de 492.094.886. Un pesito que nos paguen. Bueno. No, ¿y qué tal la cifra total cuando estábamos platicando? Mil millones, cabrón. Que eran 1.119.859.110. Puta. Casi está en la playa. No, yo creo que mal. Isla completa. No tan mal para cuatro dinosaurios, ¿no? Me gustaría saber, ¿qué viene después de este Por Sol, después de toda esta gira? ¿Qué más tienen en planes? Nueva disquera, que sabemos. Sí, estamos con Warner, ya estamos con Warner, este disco es de Warner. Bien, pues tratarle con todo, solo de Lira y la promoción de los demás temas en vivo, lo más que podamos tocar y recorrer el territorio nacional y el extranjero. Europa, Estados Unidos, tenemos una gira grande por Sudamérica, ahora en Arenas, tenemos material nuevo que estamos empezando a juntar para un disco el primer trimestre del año que entra. Y ahora, pues vamos a seguirle dando. Es cansado y molesto porque es una cosa que es inamovible, que no que se cambie, francamente. Pero ahí está, por lo menos sirve de desahogo para el público, para nosotros componer y la gente escuchar este tipo de canciones. Y un recordatorio de que no tenemos memoria. ¿Y proyectos personales, así como Will Rock? Yo creo que hay un tiempo y un espacio para promover lo personal. Ahorita estamos en lo de Molo y no hay que quitar el dedo del renglón de lo que estamos tratando de hacer como banda. Yo quería hablar de mi expo, pero ya no. Bueno, debo decir que del último sencillo, felicidades, todo me pica. Que por cierto, ahorita que estabas comentando acerca de Leonard Cohen, si entras con unos tonos muy similares a... No, pues es un vocerrón del maestro, pero este tipo de micrófonos y la compresión y los preamps usados hacen que rescates cosas más como guturales, como la voz de Lennon que es muy íntima. Tiene esa particularidad. Le hace falta como cinco puros y como... Dos, tres brandies. Yo ya salí a Twitter de plano porque te envenenas. Aparte, lo que más coraje da es que nadie se hace cargo de sus palabras. Es decir, tiran una y luego buscas como para debatir algo y ya no. Existe la persona o no quiere contestar o lo que sea y es muy cobarde, me parece. Sí, es chafísima. ¿Tú crees que entonces, y tomando referencia a la canción, ¿todo les pica? Ah, pues sabes que curiosamente en respuesta a la canción de Todo me pica, la gente se ha puesto como súper vulnerable, súper honesta en los mensajes y a mucha gente le pican muchas cosas así. Sí, pero de salida. Gimme the Power, por ejemplo, se agarró como un himno y es un concepto muy básico de qué hace con el poder que lo tiene y cómo se lo otorgan, ¿no? Y así, no estaba planeado de esa manera, sin embargo, funcionó como portavoz del sentimiento general de la gente, ¿no? Siendo para ustedes el segundo disco más escuchado, el MTV Unplug, el Desconecte, que tiene 95.836.075 reproducciones, ¿tienen ustedes pensado hacer otro material de esta magnitud, de este calibre? Pues el Unplug tiene la característica que es tocado acústico, de manera que rescata como la composición, como fue hecha más o menos, más los arreglos. Tiene el plus de la visión del productor, que es todos los arreglos que le puedes poner aún en vivo, y tiene en ventaja que es un repertorio del catálogo que ya existía, ¿no? En las ocasiones nuevas. No sé, por ahora estamos contentos con eso, ¿no? Sí, estamos justamente tratando a sacar lo creativo y lo novedoso que por años no hemos podido hacer, por lo mismo que estábamos bajo otros lineamientos disqueros, y ahora tenemos esa libertad de poder exponer lo que estamos viviendo en este momento. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicos. Chida la banda. Y si me gustaría que... Los números, los números. Sí, exacto, exacto. Que a través de la cámara de Capital Musical, inviten por favor a toda la gente que vengan a este maravilloso concierto en el Foro Sol. Este 12 de mayo, nos vemos en el Foro Sol, nosotros somos Molotov. Ahí se ven. Be there, be square. Está ya Molotov. No, hombre, Sergio Rojas, y como siempre digo, no me canso de mentirlo. No se diga más de lo anteriormente. Comentado. 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 Gracias.